Drogas cada vez más tóxicas y letales son las que abundan en las calles de Estados Unidos debido a la propagación del fentanilo, un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina según los centros para el control y prevención de enfermedades. Ahora tenemos un número récord de funcionarios trabajando para asegurar la frontera, arrestando a 8.000 traficantes de personas y confiscando más de 23 mil libras de fentanilo solo en los últimos meses. Una verdadera epidemia que alcanza cifras de impacto. Hasta 71 mil fallecidos en 2021, la mayoría menores de 40 años. Pero el problema no solo lo enfrentan los estadounidenses sino también los dos grandes partidos en el legislativo decididos a acercar posturas. El hecho que se esté revisando lo del fentanilo y las cosas que se envían a este país es un paso positivo. Lo que se tiene que hacer es fortalecer los puertos de entrada ya que esa droga entra por el transporte, transporte ya sea de camiones. Empezando por el Senado de Estados Unidos donde hace apenas unas semanas un grupo bipartidista introdujo una vez más la propuesta de ley de erradicación de narcóticos. Una legislación orientada a actualizar las políticas del comisionado de aduanas y protección fronteriza sobre la prohibición de drogas al menos una vez cada tres años. Sin embargo el asunto también habría ampliado brechas en las filas de ambos partidos. Mientras algunos republicanos insisten en que hay que ir más allá de la inspección aduanera. Creo que debemos detener el tráfico y hacer todo lo necesario para asegurar la frontera y lamentablemente esta administración se niega a hacerlo. Desde la bancada demócrata responden que una cosa es la lucha contra los cárteles de las drogas y otra el flujo migratorio. A menudo no entienden que lo más peligroso que está pasando son los grandes envíos que ingresan a Estados Unidos y que no son traídos de forma individual por cada migrante que busca asilo. Mientras tanto usando cifras de 2021 los centros para el control y la prevención de enfermedades anunciaron a finales del año pasado que la esperanza de vida en los estadounidenses se redujo a su punto más bajo desde 1996, esto en parte debido a las drogas callejeras. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.